¿Estamos? Ok, bueno, creo que tengo que entrar a la Copa porque somos un equipo muy unido y nada, tenemos muchas ganas de jugar y de asentarlo de categoría Muy bien Decime Bueno, queremos entrar a la Copa para divertirnos sobre todo y para pasar un buen momento Queremos entrar a la Copa para jugar un rato al fútbol, divertirnos e intentar ganarla Queremos entrar a la Copa para divertirnos y pasarla bien con amigos ¿Cómo va? ¿Queremos entrar a la Copa para tener algo que hacer los fines de semana y pasarla bien? Queremos entrar a la Copa para divertirnos y jugar un rato entre amigos Muy bien